Un violento choque se dio lugar en Mendoza y Caperata. Uno de los conductores está internado, el otro sufrió serias lesiones en su rostro, no usaba cinturón de seguridad. Dos heridos fue el saldo que dejó el choque que protagonizaron dos autos en la esquina de Mendoza y Caperata. En esta esquina hay semáforos y estaban funcionando cuando ocurrió el choque. Los conductores de los dos vehículos fueron trasladados al hospital de emergencias Clemente Álvarez donde quedaron internados en la unidad de terapia intensiva. Uno de los pacientes acaba de ser operado, tenía un traumatismo importante del tórax, el tórax izquierdo, está en la sala de terapia intensiva, fue un traumatismo muy importante. Bueno, vamos a ver la evolución de ese paciente. Por ahora está bien, pero con un pronóstico serio por la magnitud del impacto. El otro paciente está en la guardia, es el ocupante del otro automóvil. En este momento se le están haciendo placas radiográficas y se va a hacer una tomografía porque tiene una importante lesión en el rostro, en el macizo facial, y va a ser evaluado por el servicio de cirugía maxilofacial. ¿A partir de los estudios que se realicen, se puede llegar a determinar operar o no? Sí, lo que más nos interesa en él es la lesión que tiene en el rostro, en la mandíbula y el traumatismo de tórax, fruto del impacto que tuvo con el volante. ¿Se puede decir que los dos están fuera de peligro? No, no, sobre todo el paciente, el primer paciente que les hablaba, no, pero un paciente que no llevaba cinturón, tuvo un impacto muy importante del pulmón izquierdo y del tórax izquierdo. Trauma que puede agravarse en las próximas horas, por eso es que está en la sala de terapia intensiva después de la práctica quirúrgica realizada.